Hola a todos amigos suculentos y suculentas, hoy os traigo mi colección de gorditas. Hola a todos, muy bienvenidos al canal. Esta semana ya tocaba la colección de suculentas gorditas, que para todo amante de las suculentas, las gorditas, estas, las rosas, yo creo que son nuestras favoritas. Déjame, si a ti te gusta otro tipo de suculentas, déjamelo en comentarios porque me interesa muchísimo. Creo que esta es una característica bastante común de todos los que amamos las plantitas suculentas y son nuestra debilidad. Así que te quiero enseñar, yo no tengo demasiadas, pero te quiero enseñar las que tengo y espero que te gusten muchísimo. Hola a todos, yo soy Lía Rock. Si todavía no conocías el canal, muy bienvenido o bienvenida al canal de suculentas. Aquí hablamos sobre plantas suculentas y hoy, como ya te he dicho en la intro del vídeo, te voy a enseñar mi colección de plantitas suculentas gorditas. Estas son las que tienen las hojas un poco más gorditas que el resto. Te voy a enseñar dónde las ubico, cómo las cuido y sobre todo el sustrato que yo les pongo, porque creo que es muy importante para que no tengan ningún problema. Si te interesa el tema, vamos a ver el vídeo. Bueno, pues finalmente hoy os voy a contar sobre mi colección de chiverías o de suculentas gorditas, porque hice un sondeo a ver qué os apetecía, que os apetecía que hiciera el vídeo y todo eso. Y salió el 50%, así que me toca hacer los dos vídeos. No tengo demasiadas, pero tengo algunas. A mí me gustan un montón y a pesar de eso me resultan muy difíciles de conseguir en donde yo vivo. Así que no sé, contadme vosotros cuáles tenéis y bueno, yo os cuento cómo las cuido, dónde las tengo ubicadas y cuál es el sustrato, sobre todo que les doy, porque el sustrato es súper importante para este tipo de suculentas y voy a enseñaros. Esta me la vendieron como una craptoveria opalina, pero finalmente descubrimos con una seguidora y una amiga instagramera con suculenta galáctica, que es una pachiveria corvus. Viendo la flor y todo esto, comparándola, pues al final sí que llegamos a esa conclusión, que no era craptoveria opalina para nada también, porque bueno, se le veía. Entonces, pues nada, aquí tenéis una craptoveria, una perdón, una pachiveria corvus y que es también muy bonita, que necesita un poco de energía. Otra gordita que me encanta es esta craptoveria basful, que está creciendo también un montón. Esta es bastante reciente, llegó en Navidad y está creciendo muchísimo. Tiene las puntitas rojas, es muy bonita, es muy bonita y se pone muy grande. También he visto que crece un montón y también es una de las gorditas que tenemos aquí consentidas. Es muy chula. Y bueno, pues ya veis, yo las tengo protegidas casi todas del sol, porque cuando las dejo al sol, normalmente todas tienen bastante pruina. ¿Veis esas manchas negras? Pues eso es del verano pasado. Es que ha crecido muy poco. Está creciendo ahora realmente. Eso es del verano pasado que se quemó. La dejé, ¿veis la diferencia de la nueva con las manchas negras? Con la de las manchas negras, porque se queman con muchísima facilidad. Así que eso, las tengo a resguardo del sol, pero sí que reciben luz todo el día. Sí que tienen bastante luz. Lo que no tienen es sol directo, porque se quemarían. Son bastante delicadas. Por lo menos desde mi experiencia, resultan bastante delicadas. Sin embargo, por ejemplo, deciros que esta, esta no es nada delicada. Esta es, resiste muchísimo, no se quema nada. Es una pasada. Es una pasada. Y tampoco esta. Esta tampoco la puedes tener al sol y no hay ningún problema. Aguanta perfectamente el sol. Pero hay otras, por ejemplo, como estas, que tienen así tanta pruina, que las tienes que tener un poco más reservadas. Y ahora quería enseñaros una que ha sido como un renacimiento y me parece una historia súper guay, porque yo la daba por perdida. Esta es una Mexican Giant y la veréis un poco hecha a polvo, porque realmente es que está hecha a polvo. La veis que ya del centro le está creciendo, está brotando, pero ha estado con un agujero porque se pudrió por el centro y la estuve cuidando leche, fungicida. He estado muy pendiente de ella todo el rato, pero la compré ya un poco infectada. Estaba como en la sección de remate final o de rebajas y vino mal, vino con un hijo. Se me estaba dando un hijo, se lo quité, que lo tengo, está sobreviviendo por ahí. Ahora si queréis os lo enseño. Y bueno, pues esta se quedó así, tal cual, hecha a polvo. Se le quitó el centro y la daba por perdida. Realmente se quedó sin raíz ni nada. Pero yo la he dejado aquí todo el invierno encima del sustrato. Y mirad lo que me trae. Un hijo. Otro hijo. Y está creciendo por el centro. Es que estas suculentas son una pasada. Y aquí un pájaro ha hecho de las suyas. Estas suculentas son una pasada de resistentes. No quiero tirarle de la hoja porque todavía está un poco delicada. Voy a esperar a que se seque por completo. Pero son una pasada de resistentes. Yo no pensaba que fuera a sobrevivir ni mucho menos. Y aquí la tenéis. Creciendo por el centro. Y en breve os la enseñaré. Seguidme por Instagram si todavía no me seguís. Porque os mantengo informados por allí. Y aquí también en la pestaña de comunidad. Así que os voy contando cómo va evolucionando esta maravilla. Algo sobre lo que me preguntáis mucho es el sustrato que utilizo. Y bueno, pues aquí he decidido que os iba a enseñar cómo lo preparo yo para este tipo de suculentas. Para las gorditas. Aunque sí que haré un vídeo contándoos más cosas. Pero utilizo perlita, como veis. La mezclo con tierra. Pues tierra normal. De sustrato normal. Que venden en cualquier vivero. Y esto es un poco de humus de lombriz. Le añado humus de lombriz. Y bueno, es lo que os digo siempre. Intento que se quede un sustrato muy aireado. Especialmente para este tipo de suculentas. Estas gorditas. Porque ya sabéis que retienen muchísima agua. Tanto en el tallo como en la raíz. Y prefiero que se queden así. Porque luego también van a conservar mejor los colores. Si están un poco más estresaditas. Y se van a ver mucho más bonitas. Así ellas van a conservar los colores suyos naturales. Y no se van a pudrir. No van a tener hongos. Y veis que es un sustrato súper suelto. No se queda apelmazado en la mano. Ni nada. Simplemente para que pase el agua por ahí. Yo no tengo posibilidad de tener piedra volcánica. Donde vivo. Así que utilizo perlita. Y me va genial. Bueno pues ahora os voy a hablar un poco más en particular sobre cada una de ellas. Esta es una hechevería arandrón. Que es súper chula. Esta es muy poco conocida. Y yo la conseguí porque se la compré a una chica. Vino muy pequeñita. Pero ha crecido muchísimo. Pues como en todos estos meses de invierno. De otoño y invierno. Y su color es más rojizo. Lo que pasa es que ahora pues como veis está creciendo. Y yo creo que es por eso. Porque veis que por ahí es más rojiza. Y ahora creo que en el verano pues se va a poner cuando ya se estabilice un poco en el crecimiento. Se pondrá un poco más rojita. La compré súper pequeña. Como en diciembre creo que fue. Y mirad cómo ha crecido. Pero súper pequeña. Si tengo por ahí alguna foto os la enseñaré. Creo que os la enseñé en Instagram. Pero voy a intentar rescatarla. Y es muy chula. Pues los cuidados de esta. Como el resto de las gorditas. Os lo voy a contar más detenidamente la semana que viene en un vídeo. Pero deciros que yo la tengo a sol directo. No la tengo reservada. Ni nada por el estilo. Y así es como la tengo. Vamos a esta Graptoveria cupido. Que veis que está en proceso de salir la flor. Está súper bonita. Esta mirad los colores que tiene. La cantidad de prudina. Es una pasada. A esta se la conoce de muchas maneras. Por eso os podéis iguallear. Porque es Graptoveria cupido creo. Sí, Graptoveria cupido. Y os voy a dejar el nombre por aquí. Porque tiene otro nombre. Con el que también se le conoce. Y seguro que también habéis oído hablar de ella. Así lleva error. Porque parece que son dos variedades diferentes. Pero resulta que es la misma. Mirad los hoyuelos que tiene. Esta Echeveria cupido o Lilac Spoons. Como también se le conoce. Es una mezcla o un híbrido. Entre una Graptoveria debil. Y una Runioni topsy curvy. Y a veces pues lleva error. No se sabe muy bien diferenciar. O sea por los nombres. No se sabe muy bien. La característica de estas. Es que tiene las hojas muy gorditas. Como veis. Y esa hendidura. Que tiene muchas de sus hojas. Que hace que sea mucho más especial. Que estas otras que os he dicho. Además el color espectacular que tiene. Es increíble. Esta también está a sol directo. Para que mantenga este colorcito. Y es de las que no se me ha quemado. Por ahora. Que está haciendo muchísimo calor. Así que esta sí que podéis tenerla a sol directo. Sin ningún problema. Es resistente. Y como veis. Por aquí están saliéndole hijuelitos. Lo que sí que he observado. Es que tiene tendencia a que le salga cochinilla. Hay otras variedades que le salen hijitos. Pero no les salen ningún tipo de bicho. Ni de cochinilla ni nada. Y esta le he quitado en alguna ocasión por ahí. Alguna cosita de estas que odio yo. Hay que estar pendiente. Porque de hecho eso blanquito que se ve ahí. No sé yo si puede ser. Pero la tendré que revisar a fondo. Porque es de las que hay que tener bajo supervisión. Si no te infecta todo. Y bueno voy a pasar a uno de mis favoritos. Que es este. Un graptopetalón ametistinum. Y es una pasada. Este no está muy rojito. Porque bueno no está recibiendo suficiente sol. Yo creo no lo tengo en un sitio que reciba demasiado sol. Bueno ahí podéis oír al gatito. Y bueno pues está así. Pero mirad que gordito. Tiene unas hojas gorditas gorditas. Y está creciendo muchísimo. Si veis este vino también pequeño. Lo he recibido pues hace hace unos meses. Y es también muy chulo. Está creciendo muy bonito. De esto os contaré todo la semana que viene. En un vídeo de como las cuido yo. Y como hago que crezcan así rapidito. Y se mantengan bien. Sin ningún tipo de enfermedad. Esta es la Echeveria tolimalinensis. Y esta tiene una historia. Porque mirad que gordita está. Esta me está creciendo. ¿Veis la pruina nueva? Esta vino infectada. Cuando la compré vino con un hongo. Y nada más llegar le vi el problema que tenía. Y la decapité. La corté del tronco. El tronco se perdió por supuesto. Porque sí que estaba bastante mal. Y a esta pues mirad como está. O sea creo que fue. Desde el año pasado. En el verano. Fue. Y pensé que se perdía. Porque bueno. Además estaba muy chiquitita. No lo veía muy claro. ¿Veis que tiene poca tierra? Porque la puse ahí. A ver si agarraba. En principio lo que hice fue aplicarle un poco de azufre. Y después ya cuando vi que se secó y se cicatrizó. Le puse un poco de enraizante. Y la coloqué sobre la tierra seca. Siempre. Esperáis un poquito. Y ya empezáis a regarla. Realmente estas suculentas son supervivientes. Y si no tienen un hongo. O si no tienen algún tipo de problema más grave. Suelen tirar para adelante. Así que esta. Siempre asegúrate de cortar toda la parte que está con el hongo. Que está podrida. Y ya verás como lo consigues. Como consigues que tu suculenta crezca. Y bueno pues es eso. Esta es muy bonita también. Muy gordita. Y me gusta mucho. Pasamos a esta. Que no os puedo decir el nombre. Porque verdaderamente no lo sé. Sé que es una variedad crestada. Pero no sé. Me gustan muchísimo estas. Estas crestaditas así. Se le están quitando algunas hojas. Pues bueno son normales. ¿Sabéis? Me gustan un montón cuando van creciendo así. Os voy a enseñar otra. Que tengo crestada. Esta. Os voy a enseñar otra. Que tengo crestada. Que está en un recipiente mucho más pequeño. Y para que veáis el efecto. Que tiene el sol y el estrés en las suculentas. Es la misma. Mirad. Mirad el color. Es mucho más pequeñita. Tengo que cambiarla de recipiente. Pero es la misma suculenta. Mirad el color. La he comprado hace menos tiempo. Pero aún así no ha crecido. Claro. No crece tanto. Si no le das tanta agua y tantos nutrientes. Tanta tierra. Si las mantienes en un espacio más chiquitito. Pues se quedan así. Pequeñas. No crecen tanto. Y bueno. Pues depende del gusto de cada uno. A mí me gusta que se vean saludables. Pero también me encanta que tengan estos colores. Porque creo que son los suyos naturales. Del entorno en el que crecen y viven estas suculentas. Así que eso ya lo decide cada uno. Y bueno. Pues con esto ya voy terminando el vídeo de hoy. Recordad que la semana que viene os enseño. Como las cuido. Y no os lo perdáis. Os espero por aquí. Bueno amigos suculentos y suculentas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis descubierto alguna variedad que no teníais. Dejadme en comentarios si así ha sido. Estaré encantada de que me contéis cuáles tenéis. Y cuáles habéis descubierto en el vídeo. Y nos vemos la siguiente. Mana que viene en un nuevo vídeo de suculentas. Bye.